A puestas, puestas, empezamos una partida. Somos deli, nos enfrentamos a mongoles, vamos a probar la nueva unidad de los deli, el nuevo jinete, que tiene una pinta estupendísima. Venga, vamos a ir metiendo ya las tecnologías, hay que meterlas, recordad siempre, hay que meterlas, vale, perfecto, venga, madera, 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 venga. Tenemos siete en vallas, voy a hacer que tomen primero las vallas de fuera. Porque mongol nos puede poner una torre aquí y fastidiar bastante, por la tontería. Muy bien, muchas, esto viene muy bien. Y nada más, venga. Voy a recorrer esto. Quiero ver qué hace el mongol, si va a ir a atacarnos o no. Si nos va a atacar, este punto es muy bueno para él. Vale, muchas más ovejas. Me voy a arriesgar y voy a decirles que vayan para acá. No sé si terminarán de llegar, pero no quiero ir con ovejas, no vaya a ser que pierda el scout. Estoy tomando bastante rápido el oro. Bueno, vamos a echar un vistazo a la base del mongol, si viene, no viene. Por ahí vemos su, su, como se llame ese edificio. Por cierto, esto podemos ir investigándolo. Venga, es como se llame ese edificio, no, como se llame esa unidad, el Khan. Mi cerebro falla, eh. Venga. Vamos, vamos. Vale. Algo así, por desgracia, preveía yo. No voy a gastar... Pues macho, pero... No sé, tío, estaba súper atento, eh. Qué susto. Mira, al final llegan las ovejas. Perder al scout siempre duele. Pero bueno, al menos hemos explorado los tres lugares sagrados que hay. Podría haber sido peor. Justo hemos conseguido, justo, a veces se tiene mala suerte y otras veces se tiene buena suerte. Me sorprende que justo hemos conseguido... No. Sí, el oro que nos hacía falta. Esto es milagroso. De verdad, chicos, es milagroso. Venga. Sí, los 500 chetos nos van a dar la vida. No sé si le llegó a dar los recursos. Vale, bien. Oye, Ufgaet está en fire, eh. Ufgaet está en fire. ¿Qué pasa? ¿Juega mucho mongol? ¿Qué pasa? ¿Juega mucho mongol? ¿O...? 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 ¿O le hemos pillado especialmente inspirado? No. Joder, pero no tengo el pin de esta manera. No, por desgracia para Gamepad no está. Creo que es cosa tuya. Hemos perdido ahí unos segundos buenísimos. Arquerías y Stable. Ok. Venga, vamos a meter esto. En este edificio. El otro lo vamos a meter aquí. Venga, y vamos a meter una herrería. Muy bien. Voy a hacer que no nos ataquen más. No, 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 no. No, 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 no. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga. Sí, le estoy dando doble herrería. Eso estoy intentando. Pero necesito terminar esto, tío. Necesito saber que van a estar seguros. Venga. No, no, no. Entonces, vamos a tener los lugares sagrados. Nos llevamos a los monjes. No pasa nada Si me quieres entrar Tengo una doble muralla Toma por saco Venga 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 ¡Suscríbete! Vamos a intentar pasar rápido. ¿Nos da tiempo de cerrar o no? Lo ideal sería que si no esté tiempo de cerrar. No veo otra opción, más que seguir sacando unidades. El puto Kurultai también está roto, joder. El puto Kurultai también está roto. Va a ser complicado, va a ser complicado. Ojalá yo fuese un gentleman. Tengo mis dudas al respecto. Todavía no. He perdido la principal fuente de oro. No. 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 ¡Rápido! 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 Pero tío, lo monta y lo desmonta a una velocidad que no es normal. ¡Rápido! ¡Ojo! ¿Cómo hemos ganado ahí? ¿Vale? ¡Vale! ¡¿Vale! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! Vale, venga Vale, vamos a pensar. No sobra un montón de comida. Va, 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 construye, construye. Lo que me falta es oro. ¿Pin segunda? No, estoy en tercera. Sí, sí, sí. Estoy jugando con los cambios. Ahí está la catedral de que me ha hecho. No, 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 no. Venga, 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 venga. Por la tontería pillamos tres reliquias. Con la tontería pillamos tres reliquias. Y no me ha hecho tanto daño, aquí que hay abajo, ese es el problema, que ya voy a tener que empezar a granjear, vale, venga, vamos, vamos, señores, disculpad que estoy aquí como medio, medio dormido, pero no es la impresión que quiero dar. Vale, ahorita, 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 rico. Uh, por un segundo. Venga, 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 venga. Venga, 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 ajeno. ah, lo que no podemos es no tener los lugares sagrados no podemos no tener los lugares sagrados castillo entre los lugares ostras una idea buenísima los dedos y los de base, están ahí, a ver no mi monje no mi monje no 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 no